Vamos a ver una demostración del Novec 1230, que es nuestro agente de supresión. Se agita un poco y se descarga en el área, apagando el fuego del área. Lo que apaga es el vapor dentro del área. Este equipo es para proteger, líquido se evapora más rápido que el agua. ¡Gracias!